...de logísticas para el desarrollo de la comisión serán brindadas por el Ministerio del Interior. Con la participación de las comunidades, se acordará el total de delegados con el Ministerio del Interior. Mientras tanto, se mantendrá comunicación entre delegados de la comunidad y el Gobierno Nacional para acordar la agenda de la instalación. Se acuerda que las sesiones de trabajo de dicha comisión no serán de Bogotá exclusivamente. El Ministerio del Interior será el encargado de convocar a los ministros solicitados por las comunidades en el primer encuentro y presidirá la comisión. Para encuentros posteriores, se contará con la participación de los ministros o sus delegados. En el marco del trabajo de la comisión, se acordará la invitación al presidente Gustavo Petro para hacer una jornada de trabajo en la mayor red de lo preferido. Sobre la apertura de la vía en la instalación. Las comunidades movilizadas se comprometen a iniciar la apertura de la vía desde la noche del 26 de enero. Y se hará con el acompañamiento de la Policía de Tránsito. Esta es la última declaración. Queremos resaltar el esfuerzo también, en conjunto, articulado de las entidades del Gobierno Nacional. De las entidades internacionales que nos acompañaron. Y el rol fundamental de la comunidad que había trabajado previamente algunas de las peticiones o de las propuestas que fueron pactadas en este diálogo en el día de hoy. Adicionalmente, queremos decir que adelantamos una conversación también muy frutífera con la comunidad de Comunicito. En un salón aparte, que logramos llegar a un reacuerdo que ellos tenían que ir a consultar en la asamblea por su comunidad. Pero queremos decir que los objetivos de esta visita, de este trabajo más comunado, pero los mejores. Nos vamos con un tremendo compromiso de cumplir lo pactado. Y que el Gobierno en particular hará todo lo posible para honrar estos compromisos que aquí han sido presentados. Muchas gracias a los medios que nos acompañaron durante todo el día a la espera de que lográramos esta declaración final. Muchas gracias. ¡Viva el paro campesino y popular!